Ahora, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron las sedes del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Desde las primeras horas, cientos de alumnos se plantaron en los accesos del edificio principal, ubicado al sur de Chilpancingo. El complejo fue cerrado y solo se permitió la evacuación de mujeres, mientras que los hombres permanecieron al interior hasta las 3 de la tarde cuando fue liberado. También fueron tomados los juzgados estatales y federales, paralizando por completo las actividades judiciales. En las rejas y puertas colocaron mantas en las que se leen las exigencias del movimiento Justicia para los Asesinados y Presentación con Vida de los Desaparecidos. Las movilizaciones no han cesado desde el 26 de septiembre, cuando normalistas fueron atacados en Iguala. Sin embargo, a la fecha, nada se sabe del paradero de los desaparecidos. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.